La historia es bastante sencilla Y no se complica demasiado al momento de mostrarla Pero tiene elementos pequeños Que la hacen más compleja de lo que aparenta ser Los actores principales Son John Casale y Al Pacino Dos grandísimos actores que ya habían Trabajado juntos en El Padrino 1 Y 2 como Fredo y Michael Corleone Respectivamente La historia se centra en Sony Un hombre que ejecuta el robo de un banco Con su amigo Sao Aparentemente todo iría como lo planeado Pero hay poco dinero en la caja fuerte Así que todo se complica Pierden tiempo hasta que la policía Se da cuenta y el robo se convierte En un espectáculo mediático Esta película explora diferentes aspectos De distintos personajes Siendo el foco principal la desesperación de Sony Por conseguir el dinero Con el paso de la película nos vamos enterando El uso que le daría si todo sale bien Al negociar con las autoridades Sin embargo, primero ocurren algunas tensiones Donde el personaje principal grita Constantemente, Attica Así que decidí investigar Y me encontré con esto La rebelión de prisiones De la cárcel de Attica Resulta que hubo un motín En septiembre de 1971 Ocurrido por maltratos, abusos Y las pobres condiciones de la correccional Así que los reos decidieron secuestrar a los guardas Cosa que generó la respuesta del gobernador Nelson Rockefeller Enviando a la Guardia Nacional Quien dejó a más de 40 muertos Y 80 heridos Algunos de esos presos Fueron indemnizados Casi 30 años después Con 8 millones de dólares De alguna forma Sony se gana la simpatía de sus rehenes Y también de la población Pero los medios lo muestran Como un loco más Y un vago que no quiere trabajar Lo cual es interesante pues ¿Quién puede sentir alguna clase de empatía Por un banco? Todos sabemos que su dinero está asegurado Y sentimos bastantes recelos Sobre esas instituciones Es más fácil sentir cosas positivas Por un hombre que llega A tal grado de desesperación Como para asaltar esa clase de empresa En cierta medida Hasta lo podríamos percibir Como un acto de heroísmo De hecho Sony en algunos aspectos Tiene ciertos rasgos Antisistema Como cuestionar Lo que gana un simple cajero E increpa al conductor De un programa de televisión Sobre su salario Lo más importante de esta obra Son las relaciones de Sony Con su amigo Sal Con su esposa Con su amante Y su madre Estas últimas tres Teniendo algo en común Son relaciones tormentosas Que siempre terminan en gritos Pero más adelante Las desglosaremos un poco más El personaje interpretado Por John Casale Es algo confuso Al parecer es muy religioso Pero se le nota perdido Sin un propósito real Más que seguir los pasos De su amigo Y está dispuesto A hacer todo lo que le ordene Sony le ofrece el paraíso Si el robo sale como debe O la condenación Si sale mal Pero aquí viene La parte más turbia De Sony Porque las dos mujeres De su vida Lo definen De una manera muy diferente Su esposa Con quien tiene dos hijos Lo describe como alguien Que nunca haría algo violento Ni dañaría a nadie Pero Por otra parte Su amante Quien no resulta ser una mujer Sino un hombre llamado Leon Afirma que ha intentado matarle Desde hace meses Diciendo que es un hombre Violento y abusivo Pero nos da más información Sobre la vida familiar De Sony Y que además Nos hace entender Mucho más Esa explosión repentina En actos impulsivos Y violentos Tanto su madre Como su padre ¡Ey! Junior Soprano Son descritos Como Un accidente De tránsito Así que entenderán Lo disfuncional Que es Esa familia Además Tanto la esposa Como los hijos De Sony Dependen directamente De programas sociales Para vivir Y para culminar Leon se describe a sí mismo Como una mujer En el cuerpo De un hombre Lo que en términos Más modernos Se conocería como Transgénero Y que De hecho Está buscando Realizarse la cirugía De reasignación De sexo Para hacer Como se siente Una mujer Con esto último Les hago una pregunta Esta es una película De 1975 ¿Existe alguna película Anterior a esta Que tenga un personaje Trans? Es decir Que sea de Hollywood Y más o menos conocida Porque seguramente Existirán obras independientes Que manejaban Esa clase de temas En cualquier caso Es la película Más vieja Que he visto Que hablan de un personaje Con esas características Para apoyar La continuidad De Ludus Políticos Solo tienes que ingresar A la página de Patreon Donde podrás elegir Diferentes niveles De suscripción Con cada uno Tendrás varias recompensas Allí hablaré De temas prohibidos Por YouTube Y haré reviews De películas Que no llegarán Al canal Ingresa a Patreon.com Barra Ludus Políticos Y mantén La gloria De esta Ludus Gracias por tu apoyo Hay un detalle Hay un detalle Dentro de la película Que es bastante notable Sobre este tema En específico Al comienzo Sony recibe Un apoyo Unánime Por robar el banco Pero cuando se conoce Esta relación Homosexual Ya la gente Lo comienza A rechazar Se escuchan Abucheos O burlas Entre la gente Lo cual Nos hace entender Que hay cierta parte De la población Que prefiere Más a un delincuente Que a un homosexual O bueno En este caso Bisexual Aunque no queda Muy clara La orientación De Sony Y creo que Ni a él mismo Le importa De verdad Simplemente Vive su vida Como quiere Pero continuando Con sus dilemas Con todo ese contexto Sobre él Creo que es Entendible El grado De desesperación Al que llevó Fracasó En proveer A su esposa E hijos Tiene que proveer A sus padres Y además Desea pagarle La cirugía A Leon Ni siquiera Está robando El dinero Para sí mismo Sino para su familia Para cumplir Las necesidades Que estos tienen Pero Esto me lleva A bueno Creo que Aquellos que Hemos pasado Por una situación Económica Difícil Podemos llegar A empatizar Con un Sony Que no es Lo mismo Que justificar Lo aclaro Estar hasta El cuello De gastos O no poder Cubrir Ni siquiera Las necesidades Más básicas Puede ser Agotador A nivel Psicológico Pues llegas Hasta pensar Lo indebido Para intentar Salir de ese hueco Muchos Tienen la fortaleza De salir adelante De manera legítima Y otros Sucumben A la tentación Del dinero rápido Vamos a detenernos Un momento En esta escena Donde Sony Habla con su esposa Porque te dice Mucho De cómo Iba esa relación Anteriormente Ella lo definió Como alguien Que nunca haría Nada malo Pero que de la nada Se volvió loco Y es más o menos Lo que sucede En esta conversación Por teléfono Él está en una situación Muy tensa Pero ella solamente Habla de sí misma Y cómo se siente Respecto a ese problema Ignorando completamente La situación En la que está Metido su esposo Así Sony Va perdiendo la paciencia Hasta que explota Y le grita Lo que puedo intuir De esto Es que ciertamente Sony era un tipo Callado Y que solo se dejaba Llevar Reprimiendo sus emociones Y sentimientos Por eso aparentaba Calma Y cierta bondad Llegó un punto En donde se cansó De todo el mundo E hizo la primera locura Que se le vino a la cabeza Aún con esos arranques De ira reprimida Se preocupaba Tanto por su esposa Como por Leon E incluso sus padres Que eran un desastre Es decir Era un hombre bueno Cuyas circunstancias Lo llevaron a hacer Cosas muy malas Durante todo esto Que les he contado Ocurrieron diversas Negociaciones Entre Sony Y el FBI Para rescatar A los rehenes Y que él escapara El final Es brutalmente impactante Porque parece Que todo saldrá bien Para el protagonista Pero todo Fue una trampa A Sal le quitan La vida Con un disparo Y él es encarcelado Una historia trágica Para todos los involucrados Donde un hombre Aparentemente normal Cae en desgracia Y destruye su entorno Y sobre todo A sí mismo Quiero pedirles Que me recomienden Historias como estas Historias duras Que lleven al extremo Al ser humano Porque me agradan Estas películas No importa si son Muy conocidas O desconocidas Porque al fin y al cabo Yo hablo de películas Que a lo menos Mejor en la actualidad No están tan habladas Y me ha funcionado En gran medida Al parecer Estoy abarcando Un espacio Que muchos grandes Youtubers No lo hacen Entonces Recomienden películas Así de este estilo Y en algún momento Las subiré Solamente me falta El tiempo Pero háganlo Ahora Si te gustó El video Dale like Comenta tu opinión Y compártelo Pues eso me ayuda A crecer Para formar parte De esta Ludus Solo tienes que Suscribirte Y activar la campanita Muchas gracias Por escucharme Y hasta pronto Dó' Dó' ¡Gracias!